Y ahora, los chupetones Puedo caminar, sobre kilómetros de faldo Sobre mis pasos ya gastados, todos mis sueños ya olvidados Puedo aprender, olvidarme de tus labios Olvidar tus comentarios, y jamás volverte a ver Y vivir, un minuto de tu amor Un minuto de pasión, un minuto de dolor Un minuto de perdón, perdón Y vivir, un minuto de tu amor Un minuto de pasión, un minuto de dolor Un minuto de perdón, perdón Música Puedo caminar sobre kilómetros de falto Sobre mis pasos ya gastados, todos mis sueños ya olvidados Puedo aprender, olvidarme de tus labios Olvidar tus comentarios y jamás volverte a ver Y vivir un minuto de tu amor, un minuto de pasión Un minuto de dolor, un minuto de perdón, perdón Y vivir un minuto de tu amor, un minuto de pasión Un minuto de dolor, un minuto de perdón, perdón Música 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 Música